¿Qué es Internet en el Aula? Una red social docente para una educación del siglo XXI como un repositorio, como un lugar de encuentro, como un aula virtual, como un centro virtual donde podemos intercambiar experiencias, contenidos, ideas con colegas de la profesión así como con comunidades universitarias de otros entornos. Voy a entrar en la página web. Es una red muy activa, muy cambiante. Por ejemplo, si usted visualiza el enlace que se mencionaba con anterioridad, es posible que no lo vea exactamente así la página porque haya cambiado. La idea básicamente es crear un entorno de colaboración dinámico, actualizado en todo lo que tiene que ver con el uso de Internet, es decir, esta infraestructura como un medio para acceder a los contenidos, para acceder al profesor, para acceder al alumno o para que los alumnos cuando están aprendiendo, dígase en la clase o dígase en su casa o en una biblioteca, por ejemplo, pues puedan seguir conectados con la comunidad a la que pertenecen. Aquí no solamente hay información de última hora, como se puede apreciar en estos posts. Fijaros que es una especie de red social y, por tanto, si está formalizado, por ejemplo, con Facebook o quizás con Twitter o con Twenty, con todos estos canales de comunicación que actualmente usamos como usuarios de Internet, pues la idea es crear ese mismo ambiente informativo, pero para el caso de la docencia. De todas maneras, existen, e invito a que lo revisen, existen unas pestañas que van explicando las diferentes actividades o áreas en las que se divide esta red social. Por ejemplo, yo podría registrarme, de hecho, es muy típico en las aplicaciones que se ejecutan directamente en la red que nos registremos como un usuario más, donde el proceso es exactamente igual como el proceso relacionado, por ejemplo, con la obtención de un correo electrónico. Si uno no es usuario, evidentemente, tiene también información disponible de congresos, de eventos, de manuales, etc., pero no llega realmente a ver todo el contenido de la red social ni llega a estar en contacto de manera más directa con todos los miembros que forman parte de ella. Hay un foro, un foro, por ejemplo, donde se pueden analizar proyectos que son llevados a cabo en estos momentos o que han sido realizados o que serán realizados por la comunidad educativa, recomendaciones sobre buenas prácticas 2.0, es decir, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para un aprendizaje 2.0 válido, eficiente, moderno, herramientas que apoyan el aprendizaje, materiales didácticos elaborados para el uso de la propia herramienta o del propio portal o relacionado con materias y áreas temáticas propias, etc. Metodologías, competencias, noticias, formación, misceláneas, etc. Grupos de trabajo en función de las áreas, del impacto que tiene la propuesta que realiza, etc. Aquellos grupos que son más activos, los grupos que han sido de creación reciente y, por tanto, están seguramente que asociados con temáticas más nuevas o que se vienen desarrollando quizás desde un periodo de tiempo más corto, blog donde se van publicando informaciones relacionadas con los eventos, fotos y vídeos de diferentes eventos que se realizan como congresos, jornadas, etc. Es importante, quizás aquí debemos recalcar esto, no solamente hay contenido que podemos descargar, sino también propuestas formativas en las que podemos participar o que podemos sugerir, etc. Sesiones de trabajo, etc. Así como el acceso a la zona de miembro. La idea, la idea y evidentemente esto es algo quizás propio de este momento en que estamos viviendo, de esta transición, si hablamos, por ejemplo, en el caso de la universidad, esta transición hacia Bolonia con un aprendizaje participativo, colaborativo, activo, como una especie de tutorización o acompañamiento por parte del profesor en ese aprendizaje del alumno o si lo llevamos a un entorno secundario donde, evidentemente, como un paso previo a la universidad, por ejemplo, o a un determinado ciclo formativo, se tienen que desarrollar unas determinadas competencias y habilidades, no solamente relacionadas con la materia en sí que se aprende, sino con la idea de trabajar en grupo, de ser capaz de desarrollar un pensamiento crítico, etc. Pues la idea de ir familiarizando a nuestros alumnos desde bien temprana edad en el uso de este tipo de red, en la participación de este tipo de red. Que, por cierto, quizás para nosotros como profesores, por un problema de edad, de pertenecer quizás a una generación anterior, que es la que en cierta manera se denomina inmigrantes digitales, pues quizás nosotros tengamos que hacer un esfuerzo un poco mayor que el que tendría que hacer nuestro alumno, ese mismo que después nos encontramos en las redes sociales que normalmente triunfan en Internet. Pues la propuesta, básicamente, de esta presentación es dar a conocer Internet en el aula, una red social docente para una educación en el siglo XXI, que hace uso de las tecnologías, que hace uso de estos nuevos canales de comunicación, que evidentemente llevan asociado un nuevo lenguaje, unas nuevas maneras, una nueva metodología, tanto del que enseña como del que aprende, tanto del proceso metodológico de aprendizaje como de la propia metodología de evaluación. Quizás un poco de esa forma se cerraría realmente el círculo del aprendizaje.